La actualidad de los equipos de Córdoba en la Primera Nacional nos lleva a hablar de la derrota de Belgrano en Vicente López ante Platense. Fue derrota del Pirata que no tuvo un buen partido en lo que fue la continuidad de la Liga Profesional. Nicolás Cerveto le dio la ventaja y anotó el único gol del partido para el Calamar en esta décima octava fecha de la Liga Profesional. El gol de Cerveto que además tuvo que chequearse lógicamente en el bar. A Talleres en cambio le sonríe la vida. Fue victoria importante por la mínima sobre la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Talleres en Córdoba le ganó al equipo de Gabriel Milito por 1 a 0 con el gol de Ramón Sosa al minuto 59 de partido. Con esta victoria Talleres se ubica tercero en el campeonato y sigue siendo protagonista en la máxima del fútbol nacional. Buen triunfo para la T en condición de local. Buena victoria para Talleres en el Kempes. Mientras tanto que además ya en el ámbito de la Primera Nacional Racing de Córdoba perdió con gimnasia y esgrima de Jujuy en el norte de nuestro país. El futbolista de Ar del Tío, no de Arroyito como estaba por decir, Juan Cruz Arguello fue titular en el equipo de Racing de Córdoba de Pichón Bocio que acumula 16 unidades y le ha costado ganar. El único gol del partido lo marcó Fernando Brandán de penal a los 32 minutos de la primera parte. Perdió Racing, fue en Jujuy, antes gimnasia en la continuidad de la Primera Nacional. ¡Gracias por ver el video!